Dignidad. Juan Francisco Santana Domínguez. Escuché con pavor la estruendosa estridencia de pisadas marciales que querían acallarme y a curas que decían condenarme por solo alzar mi voz, como un grafito que grababa en rojas paredes unas notas solidarias. Libertarias, me dijeron, dando culatazos en mis dedos con oxidados y rancios fusiles y egocéntricos bastones de manto. Mis palabras no salieron de mi boca, a pesar de que quise yo expresarme, taponando mi alegato con trozos de negras sotanas que anigaban mi boca sangrante. Dignidad, valor que encomio, busco desde no sé cuándo, pudo ser cuando marceaba buscando respuestas. Cuando caí en la cuenta de que todo ser humano libre era de elegir su camino. Cuando fui sentidor de respetar costumbres, vivencias y también preferencias en este complejo andar por la vida. Rechazaba y sigo rechazando, convencido a quienes señalaban con inquisidores dedos y a los que montanteaban desde sus fríos soteros, a los otros, a esos que pensaban mangonear para abotagar su dorado peculio. Elegir libertad suprema, culmen de todo humano en decidir lo que para sí ansía, sin llamadas al orden ni a la moral, ni a nada que coarte su libre pensamiento. Denuncio y repudio a los que embresan, a los que encierran, apuñalan, acribillan o fusilan a seres inocentes que piensan, que sienten, que creen o que aman libremente. ¡Dementes cobardes! Yo les diría. Terminé después de escuchar el duro testimonio, abrazado al tótem de lo digno, rodando por laderas, sembradas de cactus y tuneras. Llegando al cauce del barranco amoratado y molido a golpes, haciendo que mi yo se revelara. Quisieron coaccionarme con palos en las manos y hacerme renunciar de aquello en lo que tanto yo creía. No logrando imponer en mí su sello y calle abajo, sacando valor de no sé dónde, no permití que dignidad se fuera sola. Declama Pilar González Navarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!